Dale. Bueno, en esta temporada que se avecina de mar, de costa, de países limítrofes donde la gente va, viaja, pasea, disfruta el sol, en el pez gordo van a poder encontrar una gran variedad de carpas playeras. Las básicas, las bajitas, las de armado clásico, las de tipo de lona, las playeras con piso, con puerta para cambiar un bebé, las automáticas como tenemos acá que están exhibidas, desde hace años estábamos exhibidas para que vean que tenemos carpas playeras. Estas son las nuevas automáticas que se tiran un piolén y quedan armados, las varillas son de fibras macillas, son prácticamente indestructibles, muy fácil armado, vienen con piso, con ventanas, para que circule el aire, o si viene arena de un lado cierran la ventana y entra aire del otro, ventanal atrás. Bueno, toda la variedad de carpas playeras, hay nueve modelos distintos de carpas playeras en el pez gordo. Así que nos tienen que consultarnos, mandar un mensaje al nuevo WhatsApp, o nos mandan un mail y les pasamos los precios, o si quieren ver algún modelo en especial que estén buscando, nos consultan. Nos vemos en la próxima con más shopping del pez gordo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.